¿En qué se han entrado escuchando? ¿En qué se han entrado escuchando? ¿En qué se han entrado escuchando? No, no sé, ahora no se han entrado ya. No se han entrado entrado. Y el aletro primero ahí. Estaba el computador de la editora. Muchas gracias igualmente para ti. Te paso con un amigo. Chao. El tercer lado, la puerta de la parte.